bienvenido a su canal de idiomas rd hoy les traemos un vídeo que le va a encantar de cómo comenzar con una chica que te gusta o tu novia de español a creol recuerda somos tu canal de idiomas el rey buenas tardes amor como estas buenas tardes amor como estas cosas chile que ya mi me gusta el color de tu pelo me gusta el color de tu pelo me gusta el color de tu pelo m m let's see view cuál es ¿Quién es tu número de teléfono? ¿Quién es tu número de teléfono? Estuve pensando en ti todo el día. ¿Quién es tu número de teléfono? Estuve pensando en ti todo el día. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Sin ti, no soy nadie. Sin ti, mi vida no tendría sentido. Sin ti, mi vida no tendría sentido. Sin ti, mi vida no tendría sentido. Todo lo que necesito eres tú. Todo lo que necesito eres tú. Todo lo que necesito eres tú. Pienso en ti todos los días. Pienso en ti todos los días. Me encanta tu forma de ser. Me encanta tu forma de ser. Te amo desde la primera vez que te vi. Te amo desde la primera vez que te vi. Muele me o de pi primera vez que te oué o. Nunca te olvidaré. Mue Pablo Jamblye o. Nunca te olvidaré. Mue Pablo Jamblye o. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Quieres ser mi novia? Quieres ser mi novia? Casate conmigo. Quieres ser mi esposa? Quieres ser mi esposa? Quiero quedarme a tu lado. Quiero quedarme a tu lado. Quiero quedarme a tu lado. Dios te eligió para mí. Dios te eligió para mí. Estoy loco por tenerte. Estoy loco por tenerte. Hoy es un día especial para decirte te amo. Hoy es un día muy especial para decirte te amo. Tu belleza es natural. Eres la mujer más preciosa que he visto en mi vida. O sea, la mujer más preciosa que he visto en mi vida. O sea, la mujer más preciosa que he visto en mi vida. Eres la persona que le ha dado sentido a mi vida. O sea, la mujer más preciosa que he visto en mi vida. Eres la persona que le da sentido a mi vida. O sea, la mujer más preciosa que he visto en mi vida. O sea, la mujer más preciosa que he visto en mi vida. Te extraño mucho. Muen sonjeu en pil. Te extraño mucho. Muen sonjeu en pil. Eres la razón por la que vivo. O sea, la razón por la que vivo. O sea, la gente más preciosa que he visto en mi vida. O sea, la verdad que lo hable. O sea, la razón por la que vivo. Te necesito a mi lado, amor. Muen sonjo con contarle. Muen sonjo con contarle. Es mi pasado, mi futuro, mi presente. Eres mi pasado, mi futuro, mi presente. Eres la fuente de mi inspiración. Eres la fuente de mi inspiración. Eres la princesa más bella que conozco. Eres la princesa más bella que conozco. Cada vez que te veo, me siento feliz. Cada vez que te veo, me siento feliz. Cada vez que te veo, me siento feliz. Estraño tus abrazos. Estraño tus abrazos. Eres la que controla mi corazón. Eres la que controla mi corazón. O sea el mundo que controla mi corazón. Quiero vivir contigo para siempre. Quiero vivir contigo para siempre. Quiero darte la llave de mi corazón. 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 No te love, te quiero. Quiero darte la llave de mi corazón. 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 Cuando no te escucho, no dude. el mundo, le hemos impactado